¡Suscríbete al canal! Tipo de letra, tamaño, los textos grandes, más diapositivas. Eso es lo que hay que escribir. ¿Cómo sería vuestra aportación? Dos. La expresión escrita. Expresión escrita. Es decir, lo que realmente es el taller, el taller es lo que pretendía, aparte de que pudierais cocinar, si alguno os había enfrentado a un cuchillo y una sartén para primera vez, era saber explicar las instrucciones. Saber decir, no y, 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 o, una vez, una vez, una vez. Si no, usar una serie de adverbios temporales que os permitiese, nos permitiese secuenciar las cosas más. Por ejemplo, podemos empezar en primer lugar, a continuación, ¿de acuerdo? Eso es la expresión escrita. Y en tercer lugar, la exposición oral. Luego ellos, tanto con el 1 y el 2, ellos han hecho una presentación que están exponiendo. Una temporada nerviosa, aprende de esto, explica de esta forma, la hace corta, directa, no repita las muletillas, a través de los errores del lenguaje oral, eso, lo veis vosotros, si hay veces, es información, no es una crítica, no la tenéis que tomar como una crítica, sino como aportación. Igual que cuando hicimos la carta, que fue una primera carta, y fuimos construyendo el elemento. Vamos a ir rápido, tenemos las dos horas, vamos a aprovecharla. Entonces, ellos van a hacer su primera exposición, algo rápido, no como el otro día, que nos va a dar pie para que ellos vean la presentación, vuestra expresión escrita, en la presentación y vuestra exposición oral, ¿de acuerdo? Y el vídeo, ¿vale? Gracias, gracias. Menos de Oceanía. Australia es un país del continente de Oceanía. Se encuentra en el Océano Índico. Todos los platos que hemos elegido son muy típicos, y allí tan críticos que se comen a diario en los restaurantes, en los padres, y hasta en sus casas. Nuestro primer plato es un paché de carne. Ecoloquialmente, allí se puede llamar, allí se puede llamar dog side, que en español significa ojo de perna. Bueno, este delicioso plato lleva una salsa y a una de las salsas graves. Y en inglés, graves significa salsa. Bueno, vamos a explicar los ingredientes del primer plato, pero solo de lo que es la masa. Y es un plato muy nacional allí y muy interesante. Y esos son los ingredientes. También tiene una masa y una salsa. La masa, para la masa necesita dos tazos de harina, 60 gramos de mantequilla y dos y medio de... Dos, dos tercios de taza de agua y una pica de sal. Pues para la salsa necesita un litro de agua, 50 gramos de harina, 25 gramos de mecenas, vaso de vino tinto, 100 gramos de salsa española en polvo y sal. Y la salsa española es la que creen. Es para la vida. Bueno, el relleno, como bien habéis visto en el vídeo ayer, es súper fácil. Solo tenéis que coger un cuenco y verter la carne y el agua. Bueno, a continuación añadimos el caldo de carne y la salsa es solo. Empezamos a confinar a fuego lento un poco esa carne. Y cuando ya vaya cogiendo color, la dejamos 10 minutitos a que repose un poco. Y ya le echamos la sal y eso. Y le echamos un pulidín de harina, brevemente pasada por agua para que se hable un poco. Para hacer la masa tienes que coger un bol y meter la harina, el huevo y el agua. Y con una batidada tienes que ir batiendo lo que es la masa. Hasta que se queda como espesa. Y tienes que ir amasándola con las manos. Y se te queda una cosa así plana y la pones ahí. La salsa. Para hacer la salsa gravy, que aquí a lo mismo no nos hace mucha falta poder decirlo así, ponemos la pancillita de la peorpe crepe y ya está. Pero yo creo que es muy interesante saber cómo se hace la salsa. Bueno, para la salsa tenemos que mezclar en un bol a fuego suave, un litro de agua, 100 gramos de margarina o mantequilla, 25 gramos de maicena, un vaso de vino tinto, sal y 100 gramos de salsa española en polvo. Por ahí ya la segunda y el postre. El segundo plazo y el postre. Nos centramos en la primera. Y lo que vamos a poner aquí es la primera. ¿Vale? Vale, podemos hacerlo ahora. 5 minutos. Vamos a poner el vídeo. De acuerdo, Kino, con el vídeo. Vemos el vídeo y vamos a dedicar tiempo a discutir el equipo. ¿Qué aportarían? Desde la cola que lleva Lola, si eso es presentable. Andrés. Nuestro equipo que piensa que la presentación está muy bien, está genial, nos ha gustado. Solo que en la parte que tienen que poner preparación, la verdad de leer no está todo junto y no hay separaciones. Bueno, entonces, como que eso cae. Vale, primera idea, donde aparece lo de la preparación, es cierto que aparece todo un texto entero, sin punto y aparte, y el punto y la parte existe. Y que si tú no pones punto y aparte, no vamos a utilizarlo para lo que hemos hecho en la receta, para señalar, en primer lugar, a continuación, más adelante, una vez que, así sucesivamente, y en vez de hacerlo, en una diapositiva, la podías hacer en dos o tres diapositivas distintas. Y entonces, en tu proyecta, solamente lees una idea, y además tú la estás explicando, estás recordándole al aspecto ya que hice esto, porque además lo sé. Pues siguiente diapositiva. Segundo, en tercer lugar, a continuación, una vez que hayamos hecho esto, va a finalizar y por último, ya seguís el proceso. ¿De acuerdo? Eso es, con la misma diapositiva, varias veces, va corrando, y vais modificando la expresión escrita, utilizando esas entradillas que hemos dicho. Eso es el sitio, ¿no? Sí. Vale. Sobre la forma, te pregunto a Andrés y al equipo, Jorge, Javi y Paula, la diapositiva sería mejorable. ¿Te gusta el fondo? A mí me gusta el fondo de la comida, pero la escrito y luego la letra está chula. ¿Se resalta bien? Sí. Vale. Cuando hagáis los textos más cortos, podrías ampliar tamaño. ¿Vale? Me dan más propuestas. Y también que cuando se calmen un poco, porque siempre cuando están explicando algo, están todo lo que dicen, eh, 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 pero si todo lo quieren pedir. Vale, vale. Por ejemplo, yo entiendo que cuando se presenta, no puedo salir a una presentación sin haberme la estudiado. Es un ejercicio de memoria. Evidentemente, una memoria sencilla, porque en caso de que me pudiera quedar en blanco, observo, Ángel sé por dónde voy. Pero yo no puedo llegar aquí, Ángel, como ayer, leyendo. Una presentación no hace falta que usted esté aquí. Le lo puede leer todo el mundo. Tú tienes que simplificar ese trabajo al compañero. Por tanto, te vas a hacer un ejercicio, como dice André, el equipo de memorización para explicar, no memorístico total, sino que ven cuando usted va guiando por el guión que es la presentación. Venga, más cosas. Eh, ya, la presentación es todo. Ya, del vídeo. Vídeo, vale. El vídeo también está muy bien. Y aparte, bueno, aparte que tiene que corregir eso de que están, no han puesto las escenas. Hay que ordenar las escenas. Que las cantidades que pongan, sus títulos, porque así se entienden mucho mejor. Yo, una propuesta, como dice Andrés, cuando empiece el vídeo tiene que leer. Yo el título es lo siguiente. Uno, primera parte es decir los ingredientes. En el vídeo, decir los ingredientes. Se pueden hacer de mucha forma, o uno de los otros. Diciendo 100 gramos de harina, un kilo de carne de cero, tal y más. O, puedes insertar fotografías con los ingredientes poniéndolo en las cantidades. Tú pones una foto de harina, le das una transición de dos, tres segundos para que se hagan los ingredientes. Una voz en off, leyéndola. Eso es sencillo de editar. Eh, yo... ¿Ententa siempre señalar más cuándo, en el primer punto, en el segundo, no tienes por cara de todo? Es el primero de la forma, que la presentación está bastante bien y lo de no escribir tanto en la diapositiva. Después, que debería, cuando escriba los ingredientes, que los digas, porque es bastante importante. Y que no se pongan delante de lo que presenta. Cuando se presenta, Inés, no te pongan delante del fuego, porque luego te deslumbra y luego no permiten que se vea. ¿Vale? O sea, es simplemente moverse. Seguimos ahora en el descanso. ¿Quién necesita... Cuando se presenta, Inés. Gracias.